Los Ángeles, F., Guión Claire Foy, The Crown, y Matthew Rhys, The Americans, ganaron hoy los premios a Mejor Actriz y Actor de una Serie Dramática, respectivamente, en la 70ª edición de Los Galardones de la Academia de la Televisión. Claire Foy interpretó a la reina Isabel II de Inglaterra en The Crown. Matthew Rhys logró el Emmy por la última temporada de la serie de espías de Americans Foy, que interpretó a la reina Isabel II de Inglaterra en The Crown, se impuso en este apartado a Elizabeth Moss, The Ann Maitstalli, Tatiana Maslany, Orphan Black, Carrie Russell, The Americans, Evan Rachel Wood, Westworld, y Sandra Oh, Killing Eve, la actriz, que no continuará en la serie, dijo que ha pasado dos años, y medio extraordinarios en ese show y dedicó el premio al siguiente reparto, la siguiente generación de The Crown y a su compañero Matt Smith. Claire Foy es la reina de los Almohadilla Mint. pic.twitter.com barra x6nitresvoik, tnttm américa latina, arroba tntla, september 18, 2018 por su parte, Rhys logró el Emmy por la última temporada de la serie de espías de Americans al derrotar a Sterling K. braun y Milo Ventimiglia, los dos por This Is Us, Jason Bateman, Ozark, y Ed Harris y Jeffrey Wright, ambos por Westworld. Rhys dedicó el Emmy a Carrie Russell, su pareja en The Americans y en la vida real y quien, según sus palabras, realmente es la persona que le consiguió este galardón, gracias, más por venir, le dijo Rhys sobre el escenario. F. Felicitaciones a Macio Rhys por ganar uno de los Almohadilla Mint en su rol en theamericanspeak.twitter.com barra usdlskjok, tnttm américa latina, arroba tntla, september 18, 2018. F. Felicitaciones a Macio Rhys por ganar uno de los Almohadilla Mint en su rol en el mundo de la serie de américa latina,